Hola. Amigos nada más para decirles, que habrá nuevos planes para el canal, que serán temporalmente más tarde les diré por qué. Ok, pues estos son los cambios temporamente para el canal. Haré subiendo Doki Doki Literature Club cada dos días el primero es cuando descansaré y el segundo es cuando subo el Gameplay. La serie World Crack Z de Minecraft estará pendiente y Call of Duty también. Y pues como me gustó mucho el juego de Doki Doki Literature Club, estoy planeando en hacer una historia. Así como fan mod de DLC solo necesito saber de cómo se crea un mod de DLC. Y ahora si la razón de por qué habrá cambios temporalmente en el canal. Esta es la razón. Un puerto de la memoria RAM no sirve y como las dos RAM que tengo son de 2GB de RAM 1.90 utilizable. Y ahora que nada más puedo usar una tarjeta de memoria RAM de 2GB de RAM. Solo un puerto sirve y es la que ocupo. Suspiro. Y ahora tendría que tener por lo menos dinero para comprar una memoria RAM con 4GB de RAM, ya que solo puedo usar el único puerto de la memoria RAM. Si pongo las dos el monitor no tendrá imagen o video y solo funciona uno. Pero nada más si tengo pocos programas abiertos la computadora se empezará a congelarse. Y si no reacciona tendría que volverla a apagar y encenderla de nuevo. Es algo que me molesta honestamente. También como conocí el canal de Sayori me gustó su historia del juego Doki Doki Literature Club. Me inspiré en ella y por eso quisiera hacer una historia que sea creada por mi y para eso estaré ocupado. Y pues ya con esto amigos sin nada más que decir me despido adiós.